El juguete sexual del jefe ¿Así va quedando? Si, ahí va quedando Está bien seca la veña La truena ¿Dónde está? ¿Cómo no le cae el agua? Es cierto No va a... No va a... La galera esta si le hubiera caído agua Ah si le cae agua Ahí está bien Ahí le ha preguntado a Mestre que está bien ahí Yo le he preguntado a Mestre que está muy convencido Es cierto ¿Está bien ahí abajo Mestre? Allá no está pegado Se dio cuenta que el tubo estaba pegado Ahorita ya no Vaya hacemos los vistos A ver que no... No, el tubo no Ahí hay un trozo Ah no, ahí le pusieron algo para detener Si no se quiebra A ver ¿Dónde? Otra lacrán Mira Ahí está ¿Ves? Yo no voy a meter mano Me da miedo No hombre o sea Esperen que ver Donde pone uno La mano Por eso Tienen que... Tienen que meterlo Tienen que meterlo Tienen que ver bien Tienen que ver bien Está vivo Está vivo Matalo No está picado ¿Cuánto va a matar? ¿Tres van? ¿Y el que estaba allá? Cuatro ¿Cuatro? Dices que eran chiquitos Ahí también Tienen que ver mucho más a picar ahí ¿Ya tienes miedo? El hijo también tiene la mano con... Hay dolor El dolor de ese Super dolor Es instantáneo Es instantáneo El dolor Pero... Pero el corazón Así empieza a ser ¿Verdad? Empiezo si está malo El buacho Ay Dios Ahí te deja quieto Hasta en coma Te puede mandar ¿Por qué? Por eso todo A mí se me duerme todo Así es mal Ya puedes comer Osa dulce ¿No? Nada Abajo Hasta las 24 horas Que te pasa todo Mira la Morelia A ver tiene miedo Mira como... Ya lo saco yo Ya lo saco yo Y uno por uno Estaba agarrando Y de hormigas También hay bastantes El pico Es un pico En el pico En el pico Maldolito Maldolito Dice la pieza Maldolito Ahí se meten Ahí se meten Para... Ahí se meten Ahí se meten Ahí se meten Ahí la gente Ahí se meten Ahí la gente Está agarrando Ahí ¿Veas a frío en Morelia? Sí porque si no Le va a picar un garazón Ay, me lo fui el Digo Cuidado Cuidado Roberto Agarra Cochita Va a sacar una cosita 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 Roberto que te va a sacar una cosita Es loco la mente Es loco la mente El solo está haciendo una cosita ¿Dónde va? El otro ¿Dónde va? Es loco la mente Es loco la mente Está mal ¿Viste como estaba? Si señor Entre todos Todos están echando guillatas ¿Cuál? Si estás pensando en esto Vos te vas a salir primero Si uno piensa en Alacrán Ahí a vos Siempre te vas a salir No Entre más miedo Y va a encontrar dos en un solo punto Ya te friega ¿Qué pasa? La Morelia Ya no va a llegar hasta el camino Porque la quiere agarrar de abajo Eso de abajo tiene miedo agarrar Si, si le pican a la cara a uno Si le pican a la cara a uno Si le pican a la cara a uno Ahí me sale $2 Como lo lleva es loco Si le pican a la cara Es como si le pican a la cara Es como si le pones a la cara Es como si le pican a la cara Es como si le pican a la cara Que le pican a la cara Para no tener una cara se nos dejaron aqui no? se va a poner esa área para que le quede mejor esta bien? si, pueden estar contenedores y dicen que esta de eso lo va a cubrir el tubo no, no, no va a ser el cuadrito completo hasta donde Willer? hasta allá hasta donde va a llegar? todo de aqui para aca? a todas sin más calidad yo pensaba que de un metro tal vez le iba a sacar como por aca lo que puedes hacer para que lo puedas usar como cocina es cierto eso es bueno suponíamos que de todas formas y mas de algunas tenia que hacer yo escuché que aquel hijo que si iba a fundir la mitad que calidad va a vos entonces tenias aca leña? me doy la mano ayer me mordieron ni yo no ando diciendo asi dejen lo que mi pastilla me ha comprado y se anda burlando a mi traje una coca pero no aca tu para todo ah pues amigos que estoy hablando gastando el trago nos voy a dar acorde de que la coca es mala si es un trago y lo igual tiramos ah aqui estamos nosotros para tirar donde lo mismo que caiga para ir a traer abajo yo tengo abajo el azul yo no voy a tirar la malla para alla abajo aqui ve aqui abajo tengo mucha van a tirar un jumbo ya viene el jumbo jose que yo no le pego los labios ya viene llame dentro del jumbo y se van que ganece la caja la tortilleria lleva trago here aqui vamos ah ah pero aqui no me deja esto mas para abajo esta hacia hacia abajo arriba ahhh mira y se va hacia abajo ahi van dos chicharrones de a dos ah y marco ca aquel vuelto ah ya sé que no le pongo los cien sabes? dice que le derede dice que le derede dice que le derede que vas a comprar? que remodelos? panes con mi pan los que vienen de una vez que los peguen de una vez a la otra porque vienen dejan los cien quien? yo mandé a traer el desayuno asi o no? a quien? para todos los 10 y 3 que sale mando a traer estos cien ahi oyeron todos que son los 3 mollejitas no hay no hay no hay nada esta vacio ahi para Marcos tiene que ir pegado no hay nada Marcos va que estaba vacio la vitrina de pollo si va que estaba vacio si si miren aqui caio ve ahi bandello hay humo muchach jajajajaj ajaj eso fue donado por Kelly que ya que ya si vio 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 aunque vio Mira el bolsillo de la madre ¿Por qué agarra la bolsina primero? ¿Se le dijo un tiktok? Mi primera chamba ¿Quién le dijo que agarra la bolsina en la madre? ¿Quién le dijo? No sé No respeta más No respeta si come aquí No respeta y ya te hago de la madre Yo no sé si cargo 80 muertos Oiga que no lo tengo 80 Pállate el pan y dice Tengo un pancahuna Un pancahuna Pancahuna Pállate el pan Pállate el pan No, yo quiero ir a la calle Con la calle Con la calle Con la calle El primer chamba Mi primera chamba Gracias Gracias Siempre cuando la invitan y empiezan a pelear Siempre Siempre Ya está peleando ¿Vas a ver el tubo o qué va? ¿De quién? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sí Sí Ella tenía Yo tengo una Ya tiene Para Kaylee Para Kaylee Para Kaylee Para Kaylee Para Kaylee ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Para los niños Solo 30 ¿Vuelve? ¿Vuelve a la calle? ¿Vuelve a la calle? ¿Vuelve a la calle? 80 80 80 Ahí está No 130 No porque el billete De a 100 Solo 3 que están en tortillas Y los otros No lo voy a pagar de todas formas Para que nos resolvemos de otra manera Sí Ah Ya están dudando Para mi huevo Ya están Para mi huevo No sé Como aquel Ya tiene Todo se le des cuenta Y ya No hay problema Cabal Solo que perdemos la confianza Es cierto Porque Me quitó el dinero A mi Pero bueno Pero bueno Si ya están mandando ¿Ah? No sé No sé No sé No sé Ahí hay ¿Ah? Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí Ahí cada uno Cada uno Dijo Ahí está Ahí están No lo uno va a hacer nada más ¿Sí? Yo vi que andaba agatando De dos cosas De dos De dos De dos De dos No uno Uno Marcos La china Ella también ¿Cuánto? Ella de dos Doña Betty Para la madre Ya está Ya te voy No grites China Está durmiendo el nene No está durmiendo el nene A ver No grites No grites No grites No grites No grites No grites ¿Y ese de qué es Erika? ¿Cuál? De coca Ella es Es de Y mira la coca Dijo Un té No grites Sí De la Kelly Nos invitó Jumbo Chac Dijo que primero ¿Qué? No han cambiado nada Ya están comiendo Bien, ya cambiamos bastante Ve Yo quería seguir Pero la Kelly Más nuestros Jumbo Ahí pues Usted sabe que Yo le voy a decir algo Kelly Cuando ellos comen Ya después Nos van a creer Sí, es cierto Míralo ¿Qué es eso? No Si choca Ya me lo iban a sacar al hospital No jamás Le iba a decir Es comida cuando ganamos Oye Choca Este es para agarrar fuerza Pero si no es desayunado Y se me lo se va a desmayar Entonces No, este Como ya es hora de la refa Ya es tarde Las diez y media creo yo Por ahí ¿Tú? Esto es repartible Gracias por la gaseosa ahí El Kelly Nos donó Esta repartible Puede compartir En el cuerpo Está temprano todavía Para la manita Ya hay señales Ya hay señales Que con sal Vamos a comer Ya hay señales Que ya nos vamos a comer Sal Vamos a estar comiendo Aguacate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me lo he quitado Tocale Voy tomando en dos vasos Y los dos vasos Me han venido a quitar Ya cuando lo miro Ya no está Sí, ese es el mío Que yo lo conozco No, ese No lo conozco Ni que vea Ni que vea Ya ha habido mucho tiempo Tío Dos vasos Dos vasos Está tomado En lo que está con mi pan Y miro Ya no está No está Va a tomar el Jumbo No está tomando su saliva Vamos yo te agajé otro poco Pues tomes el Jumbo Yo creo que esa ya la había tomado la dedica Y me lo llevó No era ese Es azul Ese era el que había quedado de Coca Era el Choque Era el Choque Era el Choque La había agarraba ¿Qué es eso? Era el Choque ¿Qué es China? Están vengando, mira. Ahí se nos vea. Bueno, entonces continuamos. Si dañaron ya va a estar.